Yo quiero a mi bandera, yo necesito a mi bandera Panchadita, puanchadita, puanchadita Panchadita, puanchadita, puanchadita Panchadita, puanchadita, puanchadita Bájalo, bájalo, bájalo No soy el indicador, bájalo Dale, justo ahora, no vivo siempre con mi pente de la luna Pero creo que otra vez la que la sucederá cada vez que sigue todo mal enloquecer Tal vez verdad se desalivaste lo que si pasó es, no es pura colectiva Yo prefiero pensar que todo va a estar bien, si es una nueva era hay que pensarla de pie ¡Panchadita, puanchadita, 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 puanchadita ¡Ya ve, ya ve! La religión y ciencia alimentan la demencia de que Reza el cielo y gana dinero vendiendo paz en su ministerio Se queda aprovechar de la invencilidad La gente que piensa que así se pasa mal En el fin de Belén todos quieren ser dueños del destino De la gente, de la vida y de la muerte Si pudiera adivinado, que pronto pasará Lo perdería poco tiempo en el precepto ¡No creo que el cielo se abra y salga Junto a gol, yo creo que el tiempo será mejor ¡No, no! ¡Bravo! ¡Ya le da ¡Suscríbete! Ah, no se puede. Ah, buena.